Yumbel nuevamente está de fiesta. Miles de peregrinos provenientes de todo el país llegaron hasta la comuna para celebrar el 20 chico y así alabar a San Sebastián. Esta demostración de fe católica quedó plasmada en las calles de Yumbel, pues a pesar de ser día de semana, esto no fue impedimento para que más de 600.000 fieles asistieran a la peregrinación para encomendarse al santo patrono o bien para que los campesinos pudiesen agradecerle a santo por sus cosechas. Pedir por todos los jóvenes, por todos los adultos, por todas las personas. Cumplir con una manda que hice que tiene que ver con que mi hijo estuviera bien de salud y que estoy cumpliendo. El hecho de que me ha ido bien en todos mis planes que yo he hecho, bueno, lo hago más por mi hija porque tuvo problemas cuando nació. Desde el día 19 de marzo comenzó la celebración del 20, con eucaristías que se realizaron cada dos horas a partir de las cero horas del día miércoles, presidiendo la misa de las 10 de la mañana Monseñor Fernando Chomalí. Bueno, es una gran alegría venir a Yumbel y encontrarse con tanta gente de todo Chile y también de Argentina que vienen a venerar a San Sebastián, lo reconocen como un gran santo, lo reconocen como un mártir de la fe y un gran testimonio de fidelidad al Señor. Ayer celebramos la misa por el Santo Padre, por Francisco, y hoy día vamos a celebrar la misa por San Sebastián, por todas las necesidades de las personas que están acá y un momento de alegría porque confirma que Chile es un país religioso, queremos a Jesucristo, queremos a la Virgen, queremos a los santos y estamos muy contentos, la verdad. La celebración concluyó con la peregrinación de la imagen de San Sebastián por las calles de Yumbel.